Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. ¡Pasa, pasa Serrano! ¿Qué pasa? Aquí Serrano al aparato, aunque tú, que parecemos que somos aquí de la... Todos los días bici, este cuerpo se me ha quedado. ¿Dónde está tu bici? Ahí. ¡No, no! Espérate, espérate. Esta bici es la bici del jabalí, es la BH Ultimate rígida y... Espérate. El otro día ya os hicimos unos stories de la bici de Pipo Serrano 26. Yo te digo una cosa, mira, haga... Pero no pesa casi. Pero espera, espera, todo... Tres platos. Que estás desmontre... Es verdad, tres platos. Luego explicaremos todo al detalle. Pero antes, liken al videaken los que queráis ver al San Juan con el Serrano en una Cape Epic, o en una Titan Desert, o en lo que sea, compitiendo con una bici histórica de 26. ¿Tú que le das liken al videaken o no? Sí, sí, liken, pero es que lo he puesto para que esté más rígido ahora, para que no esté tan abierto. Señores, ya lo sabéis, liken al videaken si me queréis ver una Cape, una Titan, o una Mongolia, o lo que sea, con una bici de 26. Ojo, cuidado, que a Pipo le he preguntado si tenía una llave multi-alien y me ha sacado esto. Soy un tío que hace trial, hace todo. Un poco más y me sacas a Woody Allen. ¿Mochilita para que nos vamos de excursión? Es que en mi época se hacían las cosas de verdad. No, no, no. O sea, en serio. Si vas a empezar a rajar, te borro ya del vídeo y os pido que le hagáis un follow, ¿eh? O sea que... Vais a flipar. O bloquear o denunciar por esto. A flipar. No me voy a... Lo... Como he visto que Pipo ya va alastrado, le estoy poniendo todo aquí atrás. ¿Te parece, no? Sí. ¿A qué llevas la mochilita? Yo no llevo kilos, estoy acostumbrado. Soy de los de antes. ¿Eh? ¿Quieres finisher? Hombre, claro. Hombre, hay que... ¿Y no lo quitaremos, esto? Es que se me queda marca y tengo que hacer de bien. Mira. Me queda marca. La madre que... Este tío es más vago que yo. Bueno, hoy estamos en el Maresma. Esto es territorio Serrano. Cuenta un poco la rutilla que vamos a hacer hoy. Este es un camino precioso. He pensado que San Juan tenía que correr, ¿no? Es precioso, pero de momento es asfaltado. No, pero ahora entramos, porque lo asfaltaron porque cuando llueve se destrozaba. Pero me vas a llevar a las trialeras de la muerte un poco, ¿no? Este es el camino de la Ípica. Vale. De Llaneras. Sí. Vamos a subir por una finca, que se llama Finca Santa Mónica, que ahora ya no se llama así, pero da igual. Muy bien. Nos dejará un punto medio. Sí. Entre Mataró y Arens, San Iscla y demás. Y nos iremos hacia el corredor, Moon Negra. Mara, me va. Y intentaremos llegar a la ermita del corredor. Así que calladito y a pedalear para arriba. Venga, dale, dale. A ver, tipo, ya sabes que de ti me fío mucho, pero no me estarás llevando al huerto, ¿no? Porque llevamos media hora y yo lo único que veo por aquí es que el camino es cada vez más estrecho. No te preocupes. Entre poco vas a descubrir lo que es SID en bici, ¿verdad? Ah, bueno. Espérate que estamos llegando a Villa Valentina. Ah, y aquí empieza la subidita, ¿no? Sí. Venga, vamos a ver cómo se comporta esta 26. Como siempre, camallita en la boca para poder hacer algunos planos de recursos. Y... A ver, entonces, Pipo, ilústrame. Estamos en una subidita que va haciendo un 10, un 12 de subida por ciento. Entonces, aquí, ¿qué plato toca? Porque, claro, aquí... Aquí vamos con... A ver. Segundo plato. Vale. Tercero, cuarto piñón. Tú piensa que... Lo que mi generación... Además de que nos estás haciendo hablar mucho, pero... Tenemos que pensar mucho más. Claro. Sois una generación upper, todo fácil. Yo tengo que estar pensando, vamos a pasar al segundo con el cuarto, tercero con el primero, primero con el cuarto... O sea, lo tuyo es álgebra, ¿no? No, es... Es deporte, ¿verdad? Aquí tenemos un botoncito para arriba y para abajo. Y aquí, claro, hay que saber... Yo aquí tengo cuatro. ...qué piñón, con qué plato y con qué... Cuatro botones. Madre mía. Como las levas de un Ferrari. Hostia. Igual. Entonces, lo mismo. Según cómo, subo bajo, subo bajo. Subo bajo, subo bajo. Clic, clac, clic, clac. Sí, vamos. Claro que sí, hombre. Espérate, que os vamos a enseñar las trialerillas por las que me ha llegado. Señor... Eh, cagatelo... Tú. Pipo, ¿ya lo ves claro? ¿Tú no? Sí, sí, sí. Ahora como para decirle que no, que me va a decir que soy un cagado. Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por ahí. Bueno, pues nada, a ver si llegamos abajo y tenemos la cabeza enteriza. Venga, vamos para allá, que este me quiere matar con la bici de 26, ¿sabes? Trialerillas. Pues yo ya no sé si el serrano me está llevando al huerto o al paraíso, pero muy guapo esto, ¿eh? Guapo, 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 guapo. Tú, que parece que no, pero me está costando seguirte ya, ¿eh? Aquí, a rueda, a rueda. Venga, venga, venga. Paisajes guapos en maresma tropical. Pero a ver, Pipo, cuando hemos salido de casa me has dicho, estoy seguro que no va a llover. Mira, mira, ¿los oyes o no? Sí, pero de momento no llueve. Bueno, ya, pero igual nos cae un relámpago encima que quizá es hasta peor que mojarse. Yo solo digo que si en 24 horas no hemos colgado nada en Instagram, es que nos ha pillado mordor. Igual sí que va a llover, ¿eh? Igual sí, ¿eh? Igual está lloviendo ya. No sé qué pasa, yo nunca fui bueno para los pronósticos. Ya, ya, no, no. Para las bicis de 26 sí, pero para hombre del tiempo no... Venga, Serrano, tira que te estoy aquí grabando el culo. Venga. Dale, dale, dale. Madre mía, Serrano, me va a arrancar los ojos. Tanto jiji, jaja. Míralo, míralo. Con la 26 y sacándole humo. Claro, con los tres platos le puedes dar macho. Madre mía. Míralo, míralo, míralo. Vamos, 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 vamos. Venga que te estoy aquí pisando ya. Vamos. Venga. Vamos para allá. Venga. Claro. Pero, además, te estoy pillando rebufo bueno, ¿sabes? Venga, venga, venga. Vamos, mañana habrá que lavar la bici. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Tenemos a un H aquí. Para el equipo Actitud fichado ya. Y para BH. Y para BH también. Ya me cae. Este panel es loco. La matraca que le da el serrano. Mira, vamos a hacer una cosa. Y esto va a ser lindo, ¿eh? Si este vídeo llega a 10.000 likes. ¿Ya le has dado like tú ya? No, 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 no. Pero si no lo hemos subido. Estoy respirando. Bueno, pues cuando acabe de respirar, le da likes. Si llega a 10.000, le pedimos a BH que nos encuentre una 26 para cada uno. Y nos vamos a una carretilla guapa. ¿Pero cómo la 26? Tipo a la Cape Epic, a la Leyenda del Dorado. ¿Esta, la mía, es 26? Sí. No, BH. A ver, yo soy muy amigo vuestro. Sí. Conozco la historia toda la vida. Soy de Vitoria. ¿De siempre? Bueno, de familia. De casi. 1909, 28. Ponemos una 28, coño. Que no puede ser. Igual, no, 29. ¿29? O 27. ¿27? O 27 y medio. 30. Venga, vamos para allá. Ponemos una de esas, Juan, coño. Agarro duro. ¡Vamos! 10.000 likes, eh. A ver, nosotros venimos de ahí abajo. Y mira, claro, las vistas son muy buenas. Pero, txt. Tú, Pipo, sigue tirando que viene la lluvia, eh. Hostia, nano. Mira, mira, mira. Eje por ahí. Mordor de Llobregat. Pero bien, eh. La clave es que aquí, mira, mira. No es que tengas un plato o dos. Es que tienes uno, dos y tres. Tienes que ir calculando todo el rato. Y no solo eso. Porque hay un momento en el que tienes que decidir que la suspensión de adelante, la flojas o la endureces. Y hay un momento que la de atrás, lo mismo. Entonces aquí, cargará la tema abierta. Porque esto no va, esto no va remoto, eh. Aquí no tenemos un... ¿Esto es para qué es esto? Esto es para subir. Para subir un plato. O para bajar un plato. Vale. Subimos plato. Aquí tenemos el desviador. Como ves, va finito. Pero en cambio, cuando queréis tocar o la suspensión abierta, aquí sería semi. Semi. Semi quiere decir que el perineo no sufra demasiado y que no te contamine en su vida. Pero yo te voy mirando todo el rato y todo el rato se mueve igual esto, eh. Porque no... Hace 13 años que no lo hinchas, ¿no? 16. Ha perdido bares esto. Ha perdido bares de presión. Espérate, que viene un señor con el coche que quiere pasar. Y luego aquí tenemos unas mancuernas. Hombre, pero esto para subir. Claro. ¿Cómo sube si no? Bueno, pues como puedo. Te coges, clavas el culo. Sí. Aquí clavas... A tope. Levantarse, eso es de ahora. Ah. Levantarse no es levantarse. Es moderno, esto es ciclismo moderno. No, no, clavas el culo y te agarras ahí y patas. Ahora si te llevo aquí más abajo... Mira aquí, ¿nás? Tú, si te llevo aquí más abajo, aquí a la izquierda, llavors podría que empacar a la izquierda. Sí, pero lo más a la vora que teniu, eh. Sí, sí, que a la izquierda es lo más a la vora. Ah, por favor. Mira, ahora si no te lo damos enrere. No, no. Llavors aquí, el primer carrer a la izquierda. Sí, el primer camí de aquí. ¿Quién se acabará aquí? Volem un camí a la izquierda. Sí, i per anar sortirà ya la creu de Rupit i tot allò? Collons, no, no, es que he de pasar por aquí. Trené malament, eh, por aquí. Sí, sí, sí. Ahora que lo repite, he de pasar por al lado, eh. He de pasar por al lado. He de pasar por al lado, eh. Sí, sí, sí. Bueno, pues res. Tengo un llarg aquí, ahora. ¿Es una estona? No, para ir a Canyamás o a Canyamás. Pero el Canyamás de Canyamás de Sant Vicente nos queda una estona, ¿no? Es que es una estona, sí, pero o por aquí, o por una orillera, o por aquí, eh. Claro. Muy bien. Podéis hacer lo que mongueu, todos mismos. Nos mullaremos una mica, ¿no? Podrías que mulles, no podrías que con... Tú, nos ha pillado un diluvio guapo, eh. ¿Dónde está el guardabarro? Pero no ha dicho que no iba a llover al final. No ha dicho que era malo haciendo pronósticos. Sí, tan malo, tan malo como los hombres del tiempo. Madre mía. Diluvio guapo. Oye, el VH, para cuando VH paga la bici, ponerme un guardabarro, es que se le está bajando toda la cosa. Y un para misas, ¿no? También. No estaría bien. El parasol no nos hará falta, pero diluvio guapo, tú. Maresma tropical. Aquí está más rico.